Casa Rocher celebra la Semana de la Cuchara, una nueva jornada temática dentro de Gastro Rocher 2012. Del 6 al 12 de febrero degusta menús especiales y entra en el sorteo de un fin de semana en el Hotel Nova Senia. Recuerda, todos los meses organizamos una semana temática con platos de la gastronomía valenciana. Y si necesitas más información, entra en www.casarrocher.com o también nos puedes seguir en las diferentes redes sociales. ¡Disfruta del buen sabor! ¡Gracias!